Yo no estoy bien esa apariencia Vivo apalancado en esta hacienda Escribo canciones como ofrenda Y canto pa' mi me renta Sin duda ayer me he perdido dando vueltas Este es el reto, no la vendeja V de victoria, no me pica la teta Sufro paranoia de T-90 Tengo que salir de aquí Me tenía atrapado, sí Por la boca y la nariz Cuidar lo que es el Trapi Y diez mil bajones Y hasta los cojones De comer pastillas y cartones Caminando siempre a tropicones Por el barrio viejo y viejas canciones Hoy estoy aquí frente a ti Diciéndote que has ido de mí Encontré la salida por fin Una puerta bien te esperaba por mí Y ya se me ha apagado la sed Agua del grifo para beber Tito las mierdas de ayer Que se las coman otros Y aunque parezca que estoy bien Me queda troto loco Este es mi movie Ven a ver si te entretengo un poco Y voy hacia allí Nadie espera por mí Canciones pa' aburrir Y como una moto Y voy hacia allí Nadie espera por mí Canciones pa' aburrir Y como una moto A toda velocidad Y mañana que será La verdad se me da igual Vivo ahora nada más ¿Acaso hay otra cosa? Pinto la vida de rosa Amor estás hermosa Y para ti está rosa Amor estás hermosa ¡Gracias!